No pongas más freno a su felicidad. Para que salga corriendo detrás de Marcos, querrás decir. Sí, Marcos, sí. Porque yo la veo a usted ahora y lo veo a él, y a mí se me parte el corazón. Marcos, tiene una vida y yo tengo otra. Siento ya la necesidad de volverme y no lo puedo dejar así a mi viejo. ¿Qué me mirás así? No pensé que estaba cerca de él. Ya volvete. Dulce Amor, este viernes a las 10 y 45 de la noche por TNF.